En esta madrilla no sé, eso para mí es un mundo Debe que faite el orgullo, da muchísimo deseo Y como el frío o piedra, no hagas la hija de Dios Sabes que el bosque era sola, da naciendo madera Y como el frío o piedra, no hagas la hija de Dios